La Navidad comienza en Jarabacoa el 30 de Noviembre En Antillas todos los años dorados del merengue Carlos Manuel Zafiro Charly Rodríguez Carlos David Henry García Y Monchi Capricho Todos con una super orquesta dirigida por el maestro Joan Dinaya Sábado 30 de Noviembre Fiesta Blanca Fiesta de San Andrés Los años dorados del merengue En Antillas todos de Jarabacoa Boletas a la venta en Antillas 2 y a domicilio Información y reservaciones 829-729-3404